Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. El próximo 18 de abril, el 9 de octubre cumple 95 años de vida institucional y por esta razón el cuadro guayaquileño presentó su nuevo equipo conmemorativo. El color negro representa los años que el equipo no estuvo en la Serie A, mientras que el dorado sus noches gloriosas. El Super 9 jugará con esta equipación durante todo el mes de abril. Deportivo Quito anunció la contratación de 10 jugadores para afrontar el torneo de la segunda categoría esta temporada 2021. Al cuadro chulla dirigido por Luis Espinel se suman jugadores de importante recorrido en la categoría y con experiencia en divisiones superiores como la Serie A y Serie B. En el video de ayer les informamos que desde Brasil apuntan que el técnico del Inter de Porto Alegre, Miguel Ángel Ramírez, ha pedido a la directiva del equipo brasileño el fichaje del jugador ecuatoriano Jordi Alcibar que milita en Liga de Quito. Y hoy, ESPN Brasil señala que el equipo Albo habría rechazado la primera oferta por su jugador, ya que la consideraron económicamente baja. Sin embargo, señalan que el Inter volverá a ofertar por el futbolista de 21 años, ya que es un pedido del técnico español, quien considera al Alcibar como un centrocampista moderno. Si quieres estar al tanto de la información deportiva nacional e internacional, suscríbete a este canal. Ismael Rescalvo, entrenador del club Espor Embelec, dejó sus impresiones tras la victoria sufrida de 3x2 ante Olmedo en Riobamba. Quiero felicitar al equipo por esta victoria. Sabíamos de la complejidad del partido, sobre todo por el estado del terreno de juego. Controlamos el juego y tuvimos más opciones de gol. Al final, el resultado para nosotros es corto, dijo el estratega español. La Liga Pro anunció este viernes un cambio en los horarios de los partidos de las jornadas 6 y 7 del torneo ecuatoriano. Esto debido al estado de excepción declarado ayer por la noche por la situación sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. Fabián Bustos, entrenador del Barcelona Sporting Club, se pronunció acerca de los horarios que ponen a jugar al cuadro torero, que por lo general es pasada las 18 horas. Los horarios no los ponemos nosotros. Mucha gente dice por qué Barcelona siempre juega en ese horario. Barcelona juega ahí porque es el que más convoca y donde más la gente lo quiere ver. Y es así el Real Madrid, el FC Barcelona, Boca, River, todas las instituciones denominadas grandes, son las que la gente quiere ver más. Y ahora con la situación tan difícil que estamos viviendo, nos tenemos que acomodar, dijo Bustos en rueda de prensa. Destacar que por el estado de excepción, el partido de Barcelona vs Independiente del Valle ya no se jugará a las 20 horas, sino a las 17 horas de este sábado. Desde Portugal revelan la razón por la que el director técnico del Sporting Club Portugal, Rubén Amorín, decidió reintegrar a Gonzalo Plata al primer equipo. El mea culpa del extremo de 20 años con el entrenador Rubén Amorín fue determinante para que retorne a la escuadra principal después de dos meses de entrenamiento con el equipo B. Así lo señala el medio Oyogo. Además, indica que en el Sporting están apostando en valorizar un activo que apunta a la Copa América 2021 en esta temporada, por lo que la culpa es la directiva del equipo portugués, siente que Gonzalo está preparado para volver al primer equipo. Con esto, Gonzalo Plata este sábado cumpliría con su primer entrenamiento de regreso al primer equipo, esperando poder estar en la lista de convocados para el partido de este lunes cuando el Sporting enfrenta al morirense a las 15 horas de Ecuador. Futbolista de 15 años con sangre ecuatoriana destaca en la MLS. Se trata de Mark Cajamarca, un joven nacido en Estados Unidos pero de padres ecuatorianos. De la categoría 2006 con solo 15 años, el mediocampista fue uno de los seis jugadores de la Academia del New York City que fue tomado en cuenta para la pretemporada del cuadro neoyorquino en Orlando, Florida. La Academia del New York City destacó a Mark en una de sus publicaciones web manifestando que el jugador de raíces ecuatorianas tiene buena lectura de juego y sincronización. Siempre juega con una sonrisa en el rostro y lo hace de una manera fluida, simple pero efectiva. Sin duda, un jugador para tener en cuenta en el futuro.